Libre, Leobardo Magalhães, así es Javier Gusano de Seda Llanes Bien señoras y señores, se echa la presentación de estos que son los finalistas de este grupo denominado B Para obtener el puesto de campeón mundial Welter, Consejo Mundial de Lucha Libre Ahí están los dos finalistas, los dos contendientes, que son justamente el Felino y Ciclón Ramírez Dos hombres peligrosos, dos hombres que han mostrado cosas muy buenas dentro de este deporte del Pancracio Y sobre todo el Felino, que mostró mucha rapidez en el último movimiento que le practicó al Ángel Azteca Antes de que le practicara las tijeras, el Felino se avivó y con esa rapidez con que lo caracteriza y con que lo conocemos Logró vencer a su rival, ahora tiene enfrente a Ciclón Ramírez El reto está en el cuadrilátero y el doctor Alfonso Morales, micrófono en mano Gracias, gracias Leo Magadán, amables amigos de Televisa, aquí tenemos A este que es el genuino rudo de la televisión Está que no cree nadie y está contendiendo ante un Ciclón Ramírez que tiene lo suyo Aquí está saliendo este hombre que pertenece a la generación de los neoestrellas del Pancracio Un hombre que en menos de cuatro meses ha escalado la cima de la popularidad Espléndido, enorme, perfecto, maravilloso, excelente lance Precioso movimiento por parte de Celso Reyes Daza Puesto que estaba cazando al felino El güero Arangel estaba contándole Pero estaba en medio de las cuerdas Y ahí cuando se hace a un lado, ahí lo caza Y vean ustedes el tremendo impacto que se lleva Tanto el felino como los aficionados de primera y segunda fila Doctor Alfonso Morales Ahí aparecía el dueño de la campana Ahí, ahí se está doliendo esta bella fémina Pero a juicio del que les habla Celso Reyes Es el más perfecto topeteador en este momento Zúñiga En efecto doctor Alfonso Morales y viene con otro tope Casi se clava en el piso, alcanzó las piernas del felino temerario Ellos ya han sido campeones de peso welter Ellos inclusive se han disputado No solo el campeonato Javier Sino inclusive máscara contra Cabellera Es cierto, y vean este precioso lance Por parte de Celso Reyes Daza Que da sobre las rodillas, como decía Jesús Zúñiga Bien hecho por parte de este ciclón Ramírez Que quiere llevarse el triunfo Exactamente Javier Y bueno, aquí todo lo interesante es Que ya son rivales conocidos de Eduardo Magadán Ya lo dijimos, ya han sido campeones de peso welter del Consejo Mundial Lo han disputado entre sí Y hasta máscaras y cabelleras De estos espera dinamita pura La comunicación entre estos dos luchadores Queda abierta Jesús Zúñiga Aquí viene el felino Se prenden los focos rojos De peligro, dos segundos Venía la tercera El felino logra moverse Sacar fuerza de la nada Viene con este crochito Lo pone a modo Todo indica que va a ir a las alturas Segunda cuerda Se va hasta la tercera En sus marcas ¡Disto! ¡Fuera! No estaba el felino Ya había puesto tierra de por medio El suspenso vuelve a invadir El dramatismo Viviendo sus mejores cosas En este pancracio de 6x6 El güero Rangel Cuenta 10 espaldas planas De Celso Reyes Daza Doctor Alfonso Morales Y esta es una lucha de pronóstico reservado Totalmente de acuerdo contigo Y vuelve a revivir La misma maniobra Con la que ha ganado dos Cuando lo está llevando a este Que es el paquete total ¡Qué manera de llevarlo por ahí! Tenemos a este felino La forma en cómo está regresando Aquí tienen ustedes Va a colocarlo al centro Va a la cruceta Y vean nada más Amables amigos La forma como felino Somete Diría Pavarotti Gusano de Seda Finita Finita la obra Efectivamente el felino Va contra Máscara Mágica Para disputar el campeonato Que está vacante El Mundial Welter Del Consejo Mundial de Lucha Libre Una lucha excepcional Los luchadores se entregaron A la perfección Se entregaron Para decirle al público Que hay lucha libre Y de la mejor calidad Como es en la arena Coliseo Perfectos lances Movimientos Y tenía que haber un vencido Y este fue El vencido fue Celso Reyes Daza Con ese sensacional tope Que manda al felino Hasta la segunda fila Y también Llega el momento En que el felino Hacía un movimiento Y lo cazaba De nuevo Celso Reyes Daza Que flexiona las piernas Se lanza Se apoya Y va como un petardo Sobre el cuerpo Del felino Que primero pegó en el abdomen Y se siguió a las rodillas Y este Celso Reyes Daza Quería disputar el campeonato A máscara mágica Pero no fue así Puesto que el felino De inmediato Con este golpe Sobre el abdomen Hace que se recueste Celso Reyes Daza Le aplica Un movimiento De estaca Bien realizada Y bien invertida Así lastima Puesto que no puede Moverse Celso Reyes Daza Las piernas Y de inmediato Se rinde Y el felino Es el que queda Al final Vacante Y será El felino Y máscara mágica Quien se enfrenten El próximo Martes El próximo martes Máscara mágica Y felino Por el campeonato Mundial de peso Welter Del consejo mundial De lucha libre Que se encuentra Vacante Bueno pues así queda ya Esta situación El próximo martes Se disputa el campeonato Mundial de peso Welter Versión consejo mundial De lucha libre Entre máscara mágica Y el felino Javier Vamos a ver Parte de esta última Batalla sensacional Entre ciclón Ramírez y felino Vámonos Vámonos directamente a la magia de la repetición Salida de salida Salida Celso Reyes A menos de que hubiera Tenido o agarrado la cuerda O detenido la cuerda De inferior Y de inmediato Ahí se rindió Y el felino Se va Sobre Máscara mágica Amables amigos de Televisa Al concluir Pues esta segunda fase eliminatoria Solamente hubo un gladiador Que brilló A grandes alturas Que es el jalisciense Máscara mágica Tendrá que enfrentar A felino Un gladiador Al cual beneficiaron Los rivales Bueno Buenas noches a todos Nada que beneficiaron Aquí quiero decirle algo Doctor Alfonso Usted siempre está echándome la contra Pero quiero que sepan Usted es público conocedor Saben de la capacidad del felino Máscara mágica Es un gran Es un gran luchador Por eso está en la final Pero yo quiero decirle a usted Que el mejor soy yo doctor Por eso también Llegué a la otra final Y me he mantenido En lugares estelares Como el público Aquí presento Lo está viendo Van a ver El día de hoy Amables amigos A un felino Que no tiene futuro Usted ya fue campeón mundial Y por qué dejó el cetro Bueno claro que dejé el cetro Porque lo dejé en manos De un gran luchador Como lo fue Alguien que ya no está En nuestra empresa Pero que bueno Luchadores buenos Los hay aquí Uno de ellos es Máscara Mágica Él pretende coronarse campeón Pero doctor Para los buenos Los buenos como el felino Que han visitado Países como Japón Costa Rica Panamá Estados Unidos Infinidad de ocasiones Cuídate Máscara Mágica El mejor soy yo doctor Pesele a quien le pese Y a usted también Porque siempre me lleva la contra Quiero saber yo Por qué lo hace Oiga felino Cuánto le dio a toda esta gente Que está gritando Felino, felino, felino Cuánto le dio Este público Me quiere Porque tan solo de saludarlos Miren Ellos gozan Ellos gozan de verme aquí Por eso vinieron a ver esta función Por eso soy el mejor Por eso estoy aquí señores ¡Felino, felino, felino, felino! Escuchen Toda esta gente Todos ellos son testigos Ya lo ve doctor Porque soy el mejor Aunque usted me siga llevando Me haya llevado Me esté llevando Y me siga llevando la contra Felino es el número uno Felino es el mejor Ustedes ya lo verán Por qué lo digo ¡Ny?! Líder 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 Líder